¡Hola cocinillas! Hoy les traigo unas albóndigas en salsa de tomate para chuparse los dedos. ¡Qué peligro tienen, madre mía! ¡Qué buenos están! Y súper fáciles de hacer, ya lo verán. Simplemente vamos a sofreír media cebolla, un cuarto de pimiento rojo, un cuarto de pimiento verde y tres dientes de ajo, todo picado, no finamente porque luego lo vamos a triturar y lo vamos a sofreír con un poquito de aceite hasta que quede bien blandito y doradito. Aquí tenemos un kilo de carne al que hemos añadido dos huevos, en mi caso es ternera pero puede ser cerdo, pollo o mixto. Le añadimos un poco de sal, ajo en polvo y pimienta negra molida. Para ayudar a que las albóndigas no se abran y queden bien amasadas, agregaremos también un par de cucharadas de pan rallado o pan molido, como lo conozcan. Y ahora con las manos bien limpitas, hemos mezclado todo lo anterior y vamos a ir formando albóndigas del tamaño que más nos gusten, más grandes, más pequeñas, eso al gusto de cada cual. Yo las estoy haciendo más o menos pues del tamaño que ven y me han salido unas 35 albóndigas, dan como para cinco personas perfectamente. Ahora que está todo bien blandito vamos a añadir 800 gramos de tomate triturado, es una lata grande, pero también pueden ser 800 gramos de tomates naturales pasados por la batidora y al caldero. Agregamos una hoja de laurel y tomillo. Un poquito de sal y más o menos la misma cantidad, quizá un poquito más de azúcar que ayudará a contrarrestar la acidez del tomate. Todo esto lo removemos, lo tapamos porque salpica muchísimo y cocinaremos a fuego bajo durante 15 minutos. Mientras eso se va haciendo, vamos a ir friendo nuestras albóndigas en aceite bien caliente. les vamos a ir dando la vuelta cuando estén doradas y cuando estén doradas por los dos lados las sacamos y las vamos a ir reservando en un plato. Nuestra salsa de tomate ya estará. Quitamos la hojita de laurel y la vamos a triturar con la ayuda de una batidora. Tal que así nos ha quedado y está súper deliciosa, pero pruébenla por si hiciera falta rectificarla de sal o de pimienta negra. Ponemos las albóndigas en el caldero y para que la salsa de tomate no está tan espesa, agregamos un poquito de agua, justo para que las albóndigas queden cubiertas. Las colocamos un poquito y vamos a tapar nuestro caldero para cocinarlas a fuego medio durante 15 minutos. Pasado ese tiempo, tendremos un plato delicioso de albóndigas con tomate que solo pide que lo acompañemos con un buen trozo de pan para mojar. Espero que les haya gustado esta receta, que si es así me regalen un me gusta, que la hagan, que me digan cómo les salió, que me encanta saber los resultados y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!